Que rollo gente, hoy acaba de salir un item gratis, el cual es Parrot Fish Face y es un item para la cabeza Y este item lo podremos obtener de manera gratuita, aquí les voy a dejar el link para que lo reclamen Este item solo lo ocupan en comprar y va a estar disponible hasta el 15 de junio Entonces no tarden en ir por él, que la verdad si está muy padre Solo lo único que tienen que hacer es comprarlo en el enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Y escríbanme en los comentarios que les pareció este item de pescadito Y recuerden suscribirse para estar al pendiente del siguiente item gratis Yo soy Kaki y nos vemos hasta la próxima